La madrugada de este lunes 18 de septiembre se registró una fuerte explosión que destruyó tres inmuebles ubicados en las calles Bolívar y Santi Esteban, del cantón Jipijapa, provincia de Manaví. Además, el suceso dejó tres personas heridas. Afortunadamente, no dejó víctimas mortales, pero sí fuertes daños materiales. Según los vecinos de la zona en mención, cerca de las 2 y 30 de la mañana se escuchó un fuerte estruendo que desembocó en un incendio, lo cual llenó de temor a los habitantes del lugar donde ocurrió el flagelo. Personal del Cuerpo de Bomberos de Jipijapa acudieron a la emergencia y tras varias horas de trabajo lograron controlar el fuego, evitando de que las llamas consuman otros locales que estaban cerca de donde ocurrió la explosión. Manifiestan que puede ser por acumulación de gases al interior de un local que funcionaba como panadería. Mientras tanto, producto de la fuerte explosión, los tres locales comerciales presuntamente atacados quedaron reducidos a escombros, registrando fuertes pérdidas económicas para sus propietarios. Si hay alguna pérdida económica, porque como le digo, en el local de Zapato también funcionaba una joyería. Entonces, los propietarios no han cuantificado las pérdidas aún, pero sí asciende a un valor considerable, porque en el local de la panadería todas las vitrinas, hornos, eso, salieron prácticamente totalmente destruidos. Hay una pérdida considerable por parte de los propietarios. Agentes de la Policía Nacional también arribaron al sitio de la tragedia. Allí tomaron el procedimiento y explicaron que junto con los peritos especializados están investigando el suceso, con el fin de confirmar si se trató de una explosión de un cilindro de gas, otro artefacto explosivo provocado con otras intenciones, informó Marcelo Ruiz.